Este video es para mostrarles como es que pongo mi material junto para poder hacer las cuentecitas de papel. Agarren ustedes las páginas que quieran. Yo aquí agarre un total de 6 hojas. Perdón, a veces me equivoco y digo páginas. Agarren 6 hojas y si quieren hacer un corte más preciso, solamente corten una a la vez. Bueno, entonces agarren 6 hojas, usen lápiz o lapicero, una tablita o un pedazo de lámina o lo que tengan ahí, una regla apropiada para hacer sus marcas. Ya que así mismo van a poder saber exactamente la medida. Las marcas yo las hago a como puedo. Entonces, ahí nomás al puro tanteo. Así, más o menos una pulgada aquí. Y termina en nada acá. Marco así. Luego de aquí, bajo la de la izquierda, esta punta hacia acá. Dejando aquí más o menos una pulgada también. Entonces, ahora tiene que terminar en nada aquí, a tu derecha. Bajamos. Así. Luego, ahora bajamos la de la derecha. Más o menos una pulgada, así. Ahora bajamos, así, marcando. Ahora otra vez bajamos la del lado izquierdo, así. Marcas. Otra vez. Bajas. La regla, si tú quieres nombrarle así, de tu lado derecho hacia abajo un poquito, hacia donde tú estás. Luego, baja la del lado izquierdo. Así. Marca. Ahora baja la de tu lado derecho. Un poquito así, marca. Baja la de tu lado izquierdo, así. Marca. Si se te mueve mucho tu papel, haz unas poquitas de marcas, así como las que yo hice ahorita, y después haz esto. Empareja tu papel, que esté bien parejito, o lo más parejito que puedas acomodar tu papel, así. Pon una grapita. Ahí. Pones una grapita así. Una ahí. Y así ya no se te va a mover tanto. Pones otra acá en este lado de acá. Así. Ahí ya te queda bien seguro tu papel, y ya puedes seguir marcando. Y si no, pues marca todo tu papel igual, más o menos una pulgada de ancho. Bien. ¡Adiós! Sofía. 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 Si tú quieres hacer tus cuentecitas bien perfectas Porque yo hago esto solamente ahí al tanteo Entonces no me salen perfectas Pero si ustedes quieren hacer sus cuentecitas bien perfectas Lo que hacen es primero Marquen el papel así con una regla Numeren sus pedacitos que sean el mismo número En cada una de las partes En esta parte de aquí la misma medida En esta parte de aquí así hasta que salgan a la orilla En esta parte de acá también Y si no pues solamente háganlo así como yo Ahí nomás al tanteo Otra vez bajamos hacia acá La de la izquierda Marcamos Ahora bajo la de la derecha Como pueden ver aquí ya es Este pedacito de aquí Ya es la última vez que voy a marcar Entonces ahora lo voy a hacer así De este lado de acá Para que así vea donde voy a poner la marca En esta parte de acá Y en esta parte de acá Va a hacer de la izquierda Hacia la derecha Entonces va a hacer así Esa ya fue la última marca Yo siempre le hago así para que más o menos me quede Derechita la línea Digo más o menos porque casi nunca me quedan derechos De todos modos Bueno Así es como marco Mi papel Para hacer las puentecitas Entonces ahora Vamos a cortar Como pueden ver aquí Casi es de una sola medida No exactamente Pero casi Entonces ahora vamos a hacer esto Vamos a cortar Lo más derechito que podamos Así Cortamos una Que aquí Nos ha salido un poquito afuera Eso quiere decir que no cortamos Bien derecho Vamos a empezar otra vez Agarrando así Bien Cerquitas Porque esta Parte de aquí Es la más delgadita Y entonces tiene que quedar bien Bien derechita O lo más derechita que podamos Si ya se echaba a perder la primera parte La segunda parte Tiene que quedar ahí Más o menos Bien Así Vamos a ver Si ahora sí No he hecho a perder esta otra parte Voy a agarrar así Más cerquita Lo que pasa es que Como estoy haciendo el video Ahí voy a andar Golpiendo La cámara y todo Pero ya ustedes Pueden ahí Cortar perfectamente Su papel Sin estorbos Como yo aquí Que tengo un montón de cosas Y no puedo ni moverme Bueno Así cortas tu papel Después de que lo marcas Lo aseguras Entonces ahora Aquí ya eliges El gruesor que tú quieras hacer De tu Cuentecita Si quieres hacer una cuentecita De una Pieza solamente O De una hoja de papel Lo haces así Entonces Aquí está Nuestro Tubito Que vamos a agarrar aquí Así Yo les recomiendo Que si usan Un fierrito así Hecho Como el que yo hice Les recomiendo Que mojen un poquito Su hoja de papel Para que ahí Más o menos Se les quede atorada Y ya puedan hacer bien Su cuentecita Si hacen Esta cuentecita De una sola hoja Les va a quedar así Vamos a poner ahí Un poquito restol Y cerramos Así No quedó Muy bien parejito El papel Y entonces Por eso quedó La cuentecita Deforme A eso Es a lo que me refiero Cuando les digo Que ustedes Corten perfectamente Su papel Y lo marquen También Perfectamente Bueno Vamos a ver Ahora Vamos a hacer Una cuentecita Con dos Hojas Entonces Agarramos Las dos hojas Así A este punto Le voy a poner El resistol Ahí Para que me ayude A que se quede ahí Pegado El papel A ver Como es que Me va a quedar Así Así Yo pienso Esta parte Esta parte De papel Que he cortado Al principio Me ha quedado Me ha quedado Mucho más Derechita Esta parte Que La otra De la cual Hice Una sola hoja O de una sola tira La cuentecita Porque miren Esta cuentecita Ya me ha quedado Más bonita Vamos a poner ahí El resistol Cerramos la cuentecita Así Pongan todo el resistol Ahí en la cuentecita Así Denle vuelta Para que les quede ahí Todo el resistol En este caso Saquen la cuentecita Del tubo Y pongan La cuentecita En un palillo de dientes Y entonces ya De ahí Ponen la cuentecita A secar En un pedazo Así De plástico Así Yo tengo Un pedazo Bien grande Pero no lo puedo Mostrar aquí Porque tengo Un espacio Muy chiquito Aquí para Hacer mis videos Y entonces Más o menos Es un material Así Ahí ponen Su cuentecita A que se seque Así Bueno Muchas gracias Por ver mis videos Yo les agradezco Todas las estrellitas Que me puedan dejar Y no se les olvide Pasar a mis otros canales Ser mis amigos Suscribirse Yo con mucho gusto Los voy a recibir a todos